Aquí está. Oye, te me echaste para atrás. Mira, ese es mi hermano, mira. Así nosotros apagamos los palones rápido. Oye, chiqui. Muy dulce. No, ya, ya. No, ahora, ahora que nos saquemos para afuera ahí. Nada más para verle el palomito ahora. Para que lo vea. Ahí. Nada más para verlo ahí, ábrele. No, 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 suelte, no lo suelte. Dale, métele. Ahí. Nada más que tú lo veas ahí y se la... No, no, que se va a ir. Si se va, después nos va a topar. Suéltasela ya. Ahí, ahí, ahí. Ahí le soltamos la paloma, allá el palom. ¿Dónde está? Cogió por ahí para abajo. Vamos a ver. Ahí viene, ahí viene, viene. La traba por el cuello. Ah, se levantó. Mirá la paloma aquí, mira. Fírmalo bien, fírmalo bien. Ahí, ahí se salió de nuevo. Fírmalo bien, que eso es un cuello. O sea, creo que en esta sí se va aquí. Fíjate, tiene que acomodarla ahí ahora. O sea, en esta sí se va acá bien, chiqui. Ahí. En esta sí se va acá. Hasta abajo. Ah, no, mira. Cayó aquí. Cayó en el techo. Está bien, la tiene. Fíjate de eso. Está ahí, se fue para allá. Mírala. Ya está arriba la batera. Ponme ahí. Ahí, 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 ahí. Dos minutos. Mira, ven para acá, ven para acá. Mira. Dale, dale, cógela. Espérate, espérate. No, 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 no. Aquí no estoy viendo. Aquí no estoy viendo. Mira. ¿Cuánto? Dos minutos ya. ¿Cuánto? Menos de dos minutos. ¿Cuánto? Ponme ahí, ponme ahí, ponme ahí. Ponme ahí. Yo lo dije. Olvídate de eso. No, 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 no. Yo lo dije. No, vete para ahí, que se la coja ahí ya. Yo lo dije. No, no, no. Tú lo mandas. Sí, sí, sí. Yo te lo voy a mandar. No, si esto va ahí para eso. ¿Dónde está el palomo? Dale, suéltasela, suéltasela. Vamos, quedamos con otra. Vamos, quedamos con otra. Esta está a pintar. Va a puro y para abajo el palomo. El palomo está bueno, bro. Dos minutos. El palomo no pierde tiempo. De verdad que sí. Felicidades. Estando aquí, mi amigate. Mira, apareciera un palomo. Vamos a hacer, el sol aquí me tiene. Apareciera un palomo. No puede dar tiro, claro que no puede dar tiro. Tiene que ir para arriba. Continuación, continuación de vuelo ahí. Tiene que ir arriba de ella. Ahí, a pegarla. Ataque. Vamos. Vamos, que eso no es el niño. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? No, no, no. Ahí está luchando. ¿Cómo se llama eso? Está pegando, está dándole pico ahí por abajo. Eso va a un lado, vea. Ya, ya tiene que despegarla. Ahí hay un palomo. Está arriba de la paloma. Hay un palomo en el medio. Oye, está bueno el palomito ese. ¿Dónde es palomo ese ser? De José. De José. Ah, de ti encantante. Felicidades. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Arriba de la paloma. No, eso ya, amigo. No, no, no. Yo traje dos por eso mismo, mi gente. Pues quería ver si hay calidad ahí. ¿Está en vivo? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí hay calidad. ¿Está en vivo? Ahí. Ahí ya. Yo tengo palabras. Ya, palomo le gustó el ser insolito. Ya tengo palabras. No, 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 no. Mira, mira, mira. El coteo está haciendo su labor. Eh. Sacándola. Persecución. Hermano. Él no puede hablar ahora. Vename. Te podías haber metido fácil en la competencia con ese caballo. Estaba mudando. Estaba mudando. Estaba mudando. Estaba mudando y había otro problema. Ah, bueno. Ya, ya, ya. Quieres decirte que yo creo que yo estaba metido en el primero. El primero. Fácil. Fácil, fácil tuviese ahí. Sí, yo sé, yo sé. Me estaba diciendo. Tiene que venir bajito. Tiene que venir bajito con la paloma. Este sí no es fácil. No, este no es fácil. Esto sí es un buen hierro. Pero bueno, ese es suerte. Sí. Esta sí, esta sí. Esta sí, no, no. Pensé que esta estaba un poquito más cerrada. Ahí. La otra que me soltaste. Ajá. No, no, no. Están abiertas. Las palomas ya las tengo abiertas, mi hermano. No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es que hay palomas y palomas. Aquí está el senido que está dando vueltas. Y viene una cosa. Que cogió una pinta. Y este pinta también. Claro. Él piensa que es lo mismo. Exactamente. No. Él está haciendo tremendo trabajo. Déjame decirte. Ahí la trae por el juego. La seducción se dejó de ahí, caballero. No te imaginas. No, estos son los palomos que hay que comprar. Mira cómo lo aguanta. Bajito, 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 bajito. Que no se tire, bro. Que no se tire. 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 Mira, mira. Mira, mira. No lo ha suelto, bro. Mira, él hizo tiro. Mira, él hizo tiro. Mira, él hizo tiro. La paloma no se tiró. Eh, no. A ver si, a ver si. Tiene la paloma aquí, bro. La paloma se tiró. Y el tío bajón ya. Ya le está dando bajón. Manten por aquí. Manten por aquí. Ya, aquí yo lo veo. Aquí yo lo tengo bien. Ya, la vio. Ya, la vio. La paloma que le tiré. Porque vine preparado con dos palomas. Porque. De verdaderamente. Que había escuchado el palomo este. A mí me gusta. Tú me entiendes. Probar de verdad si hay muñeca. Y si hay muñeca, caballero. Sinceramente. El que la tiene, la tiene. No, la que salió fue la paloma. La paloma se asustó y salió. Y él salió atrás. ¿Dónde está? Ahí. No, no. A ver. Aquí. Ahí. Vamos a ver. Que coja su altura. Dos minutos. Dos minutos. No. No le descangaste. No lo descangaste. No. Es más rápido. Nada. Entonces iba a tirar y siguió. Es. Vale pita la pa. Tito. No lo sé. Esta está más dura. La altura. La más que se tigre, esta va a entrar. Primero que la otra. Ahí tiene que seguir. Si yo. Tiene que seguir. Continuación de vuelos. y está bien 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 no es que él está viendo estaba aquí es en la que estaban soltando el bando en la esquina esa misma y arriba la pinta de su presa a un perro de pelea y un león estos son los palomos que hay que comprar señores fíjate eso y bajarlo quitárselo a los dueños mira así es como se coge vamos para tu casa a ver si tiene un león a ver si es verdad esta es la segunda paloma que le suelto el palomo y el palomo está como si nada mira 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 si no esta paloma está dura esta paloma está más dura sí 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 está abriéndola ahí vamos repetición repetición ahora cuando no puede dejarse a la esquina no puede es que no puede no puede me ve no puede esperate está mudando todavía ve lo que yo te digo me te voy a mentir tremendo trabajo mi hermano hay que quitarse el sombrero está bajándola ya eso es para que tú veas que no necesitas más al lado pero lo bueno eso que le está haciendo bastante trabajo para hacer lucir bien al palo sí claro claro no no pero este es el extra este es el extra exactamente esto es para que no vean de que fue casualidad no este es el extra con otra paloma segunda vuelta vamos arriba caballero ahora sí sí se le va alante la parte mira un macho y grabe el macho sí sí lo estoy mirando grabe el macho que no es el jamón el tío que es el tabaja para abajo también el paloma fue con machito el mundo bro con machito el mundo nada no se tiró vamos papi ahí repetición repetición es un muelle lo que tiene ahí 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 señores que lo tiene lo tiene olvides de eso ahí ahí te estoy viendo te estoy viendo ahí ah ya la mató ya ya la mató ya mira esto mira la paloma que alto está mira la paloma no se tiró repetición es una competencia no 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 ahí ahí coge una pila está cerrada se cerró de verdad que le está haciendo tremendo trabajo este paloma cabero uff si quieren saber dónde hay un ladrón ese que está ahí arriba garantizado señores tiene que seguir una detrás de otra continuación de vuelo y para el techo nada mira esto nada vamos él la está mirando tranquilo que la está mirando cajón la seducción ahora si es más rápido ahora si ya mira para atrás fíjate que ya no es adelante es atrás ahora y para atrás cajón de 100 mira vamos a ponerla abre ya está caminando el paloma lo está haciendo especial bro ya que la paloma ha estado dura esta sí ha estado dura la tira pero no camina esta le está sacando lo mejor al paloma la paloma ahorita va a estar ahí siguen eso es lo que está él ahorita lo que está lo sepa la verdad que no sé está pintado de verde esa paloma estaba robando esa paloma salió de un palomar no te creo ahora sí ahora sí entonces felicidad a Tim Cantante y a Tim Perry tranquilo esto es para divertirse como la canción que te dije esto lo hago para divertir vea y vea yo solo no mira mi hermano sí, 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 sí claro, claro mira la paloma como se le fue por arriba mira va a dar tiro mira pareció un palomar se complicó esto caballero mira tú estás loco tú estás loco mira tú estás loco vamos vamos que salió de nuevo tú estás loco tú estás loco tú estás loco tú estás loco y nunca se le ha pegado y no se le pega a la paloma fíjese con observación que el palomo no se le pega a la paloma no, no, no que va estás loco ahí se fue con un palomo ahí se fue con un palomo no, no, no él la tiene que virar él la viró y él la viró dos o tres veces sí, porque señores no es para que crean que aquí no ha habido palomo da la casualidad que ha aparecido palomo y ahí es donde se le sale el extra al palomo ¿me entiendes? porque tiene que bajarse por volver a quitar la paloma tiró la paloma en menos de tres minutos cuatro minutos ¿no? ¿esta? sí, no, esta la tiró pero no va a meterla va a meterla para allá a escandela porque ¿qué pasa? que ella cayó aquí en el techo y el cajón y el cajón de ellos lo tiene atrás hay un machito y al final le compramos la paloma no, no, si lo tiene no, no, si lo tiene no, 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 si lo tiene no, no, si lo tiene es un perro que pelea su trabajo y ahí abajo mira como este palomo tiene la salas y la guía salta a las tetas mira, ahora si se le fue una mira, nada, mira la paloma siguió y él siguió ahora la paloma está allá está allá ahora la paloma está poniendo a pesar sí, la paloma está poniendo a pesar quiero decirte que la paloma le gustó el cenizo la paloma estaba pintada es una paloma que salió de casi un palomero esa paloma estuvo robando en algún lado porque estaba pintado suerte y seducción la 50 50 ahora salió no pero ya sabe que hay no se tiró en la segunda casa el avión pero viste lo que hizo la paloma si el palomo va para ahí si se le tira y no si 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 se cachó no importa pero a mí me encanta eso es un palomo ladrón tranquilo no pasa nada lo que pasa que en la competencia no puede hacer eso pero él está haciendo para llevársela mira ahí en segundo y la segunda casa por igual ese va a ser el punto que necesita para llevársela y le dí un saca y mira ahí está no mira independientemente de cualquier cosa sepa lo hemos ha sido un tremendo trabajo y cuidado que si lo ponen una broma loca se la lleva igual usted nunca lo metido en pluma loca no sé quiénes nadie veo aquí no y allá no ya pero él sabe que la paloma está ahí mire la paloma está esta es la casa de la casa al lado de clase palomita esa si 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 no esta paloma si le ha sacado el extra de verdad si 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 ahí salió si ahí salió a ver ahí si 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 claro 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 bueno no 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 está a un robo normal no en eso está haciéndolo especial a los paredes de raro le pina pagar yo no me pongo bravo bro yo no me pongo bravo una casa de al lado y de nuevo no importa cuando este señor del camino mira 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 a qué sea como la que se le abra la boca que tú veas Entonces señores miren, mira un palomo por aquí también que está pasando por aquí que cada rato se lleva la paloma, pero por gusto el palomo siempre la tira para atrás ¿Cómo la ha pasado? No está ahí No, 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 no está trancada ¿Quieres que te diga algo mi hermano? Eso, fíjate de eso, él está haciendo lo que tiene que hacer nunca jamás en la vida pero pero está se comprometió con la paloma que es lo que te digo que estas son las palomas que lo mismo lo puede hacer muy bien como que te lo puedes cachar porque en la competencia de ella ese joya pero nada eso le quita de que sea un palomo bueno y ladrón porque fíjate que en la otra no no pasó nada de eso es mi puntera no 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 pero es ahí tuviste que casi ni se tira a paloma de río dice otras veces con el cenizo s pero por gusto le gusta otro 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 ya le dice que va a bajar el palomo porque lo tiene como un de todo eso de claro la traje por el cuero si ya no él está haciendo un trabajo excelente y ahora cuando hay que decir las cosas ahora cuando la paloma está tira atrás vamos a ver si él se tira si ya me di cuenta adiós si ya no a a Es que ya siempre van a buscarle el caballete A ver, ya subió Si, si, pero es en ese pedacito Ahí voy a bajar más agua A esa paloma tú la vas a coger Dale, dale, corre, corre Cuidado, cuidado que salió Cogela rápido que esa paloma es arisca La cogió casi a la hora Pero la cogió Felicidades ahí para A Pedrito Graba ahí, dámelo